Ahora en Europa Passage ya están anunciando la primavera, por fin se fue el invierno, qué felicidad porque acá todo es lindo, menos el invierno, mira la decoración con estas flores, pero obvio que son artificiales, porque las flores salen más o menos en abril, en mayo y todavía estamos ya entrando recién a marzo, o sea un par de meses más y ya estamos en primavera y se va el frío. Mira que belleza, y esto donde es? En Europa Passage, donde ya están poniendo toda la ropa de primavera y verano, ver frulín, au fíjense. Gracias. Gracias. Gracias.